Hola mi gente, hoy les traigo un vídeo enseñándoles dulces japoneses, así que siganme. Oh, qué lindo, Anpama. Hola de nuevo a todos, por fin llegué a casita con todo lo que he comprado, como ven. En realidad yo he probado los chocolates de aquí y las ariolas. Después lo demás yo no he probado, así que no tengo ni idea si serán de mi agrado o no. Como por ejemplo este snack, que a mi parecer es de alberja y creo que no me va a gustar. Pero quién sabe, puede que sea rico y yo aquí haciendo un drama, así que a probar. Esta bolsa que se llama Baby Stato Dodecai, acá dice que es crispy, o sea crocante. Es de ramen, o sea sopa instantánea con sabor a pollo. Vamos a abrirla a ver qué tal. Yo intentando abrir y tiene ombre fácil. Por fin lo abrí y miren, se ve tal y como está en la foto de portada de la bolsa. El color, la forma, todo. Sobre el olor huele al fideo de la sopa instantánea. A un adulto no sé si le gustaría, pero definitivamente a un niño sí. Por el hecho de que cada vez que uno muerde este snack, ruge tanto que te entretienes que comes uno, otro y otro. Aparte de que su sabor no es malo. Del 1 al 10 de puntaje, le pondría un 5. Vuelvo y repito, no está feo, pero no lo volvería a comprar definitivamente. Pero ya me lo compré, que se va a hacer. Ahora vamos con esta bolsa que se llama Aéreal, pero yo le digo Aéreolas. Tienen sabor a queso. Vamos a probar. Para abrir es por arriba. Pero igual yo sufro para abrir. Sí, como en la foto. Son como los chiquitos. Esto sí lo volvería a comprar. Tiene queso y más queso. Tiene queso en crema y tiene queso en polvo. Por eso sabe fuerte aquí. Pero es muy rico. Está bueno. A este, yo sí le pongo. Bueno, me lo volvería a comprar, pero no es algo que diga. Le pongo un... 7. Vamos a probar uno de estos. Es así largo, pero es que se puede comer individualmente. Yo voy a comer solo un pasetito. Esto son galletitas con sabor a langostino. Sí, me paro olvidando siempre el nombre. Yo digo, me acostumbrado a decirle Eri. Que es un caponés. Y digo, Eri, pues, digo, como es este, langostino. Langostino, este es langostino. Espero no equivocarnos. Así es. Así es. Así es. Huele fuerte. Muy fuerte. Ya cuando te lo vas a meter al... Antes de metértelo a la boca ya sientes el olor. Así es muy rico. Yo lo he probado, pero en otro paquete, ¿no? Este es sobrecito nada más. Tiene 60 calorías. Vamos al siguiente. Ah, me estaba olvidando. A este le doy de puntaje. Al primero... Al primero le di... Porque no lo volvería a comprar. Estaba... No estaba mal, pero no lo volvería a comprar. Al segundo... O sea... Le di... Me di una cuarta. Bueno, no me acuerdo. Al segundo le di... Pero se tiene que apuntarlo porque no se dio. Este le doy... Un 7 de 10. Para que me enfante algo... Es difícil. Ahora vamos a probar... Este. Me gusta porque tiene la cara de un pa' uno. Este nada más... Tiene 46 calorías. El anterior tenía 60. El otro tenía más calorías. Ah, este es de... De verduras. Por eso me supongo que tiene menos calorías. Ay, miren... Ay, miren qué bonito, qué lindo. Miren el tamaño de esta galletita. Creo que esta galletita estaba hecha para mí mismo. Qué lindo. Estoy sintiendo poco el sabor a ajo. Y sí, estoy viendo acá que tiene ajo en polvo. Tiene cerdolla. Tomate. Papayo. Cranahoria. Esquinata. Pero yo solo le siento... El sabor a ajo. Y sería un poco a... A cebolla. Esto no me ha gustado. Puntaje 4. Ahora vamos a probar... Lo que tiene la imagen de Pikachu. Tiene... 44 calorías. Este tenía... 43. Bueno, es que va bajando. No va bajando. Estamos bajando las calorías. Ah, son de dibujitos de Pokémon. Yo no estoy actualizada con Pokémon. Así que no les puedo decir qué animalito. ¿Qué Pokémon es este? A mí me parece un pescado. No sé qué Pokémon es. ¿Te ven parecido a algún Pokémon? Los fanáticos de Pokémon. Les digan... Voy a echarlos todos. Acá en un tissue. Este parece un gato. Me quedé hasta Pikachu. Este creo que es así. O es así. No sé. Una estrellita. Este se le ve la forma. Le ve la forma. No está tan feo. A este les doy un 3. Estos se parecen a estos. Es la misma. Pero en versión 5. El mismo puntaje 5. No está peor para volver a ver. Ahora vamos con este. Esto sinceramente no se le queda. No sé quién come esto. No sé quién come esto. Puntaje 1. Vamos por esto. Esto es con sabor a caballero. Es como si fuera un quesito. Pero con una salsa dulce. Ahora vamos por el tic-tac. Este tic-tac es de chocolate con minta. Está muy derretido. Esto es dependiendo. Y a la gente le gusta la minta. Como a mí. Por eso como me gusta. Yo sí les doy. Le doy un 8. Ahora vamos con este. Que es el penúltimo. Que es con sabor a curry. Así se ve como. En la imagen. Así. Huele fuerte. Ah, en dezembro. En realidad las normales. Son así blancas. Blancas. Y por decir. A este le han echado encima. Le han puesto el sabor. ¿No? Del kare. Y se siente fuerte. Es raro. Así que les doy. Tengo un pudín. Esto me pareció raro. Tengo que comprarlo. Tengo que comprarlo. Miren pues. Qué lindura. Qué lindura. Cómo bien. Yo sí lo tenía que comprar. Miren. 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 Miren esa cosita. Un, dos, tres. Sí sabe a pudín. Esto me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí. Chocolate con menta. O este que creo que con menta. O este. A este le doyó ese pocho. Y ahora vamos con el último. Que es chocolate. Con diferentes sabores. Acá es sabor a plátano. Sabor a almendra. Sabor a fresa. Y sabor a piña. Miren. Bien desayado todo. Wow. No me lo puedo creer. Vamos a probar primero. El de plátano. Sí. Tiene sabor a plátano. Almendra. Almendra. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por eso. Cinco. Muy bueno. Ocho. Bueno gente. Este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Dar al like. Y por favor compartir. No me lo puedo creer. 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 Gracias.